diversas obras públicas. Los trabajos forman parte del lanzamiento del mega operativo de control en el Cusco. El titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, llegó a la provincia de Urubamba para supervisar los avances de la ejecución del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero. Y es una obra que tiene una dimensión de alrededor de 600 millones de dólares. Ya se ha iniciado desde el año pasado el movimiento de tierras, esta obra está en plena ejecución, está sometida bajo el control concurrente, se han ya hecho más de una docena de informes de control concurrente y de esa manera las distintas observaciones que se han identificado vinculadas a los atrasos, los tiempos. Desde el 2018, la Contraloría realiza acciones de control a la ejecución del mencionado proyecto. La medida permitió alertar oportunamente algunas situaciones que ponían en riesgo su culminación. Nelson Shack informó que este mecanismo se realiza en diferentes regiones del país. Ya tenemos 14 regiones bajo este mecanismo, ahora vamos a continuar con Cusco y después vamos a proseguir con Junín y con otras regiones del país. Este año debemos coberturar todas las 25 regiones de nuestro país a través del control de este megaoperativo territorial. Las acciones de control están orientadas a determinar hechos irregulares y la presunta responsabilidad penal, civil o administrativa en funcionarios y servidores públicos. ¡Gracias! ¡Gracias!